Hoy en el tema del día hablaremos en parte de la opción Enterprise Cloud que todavía no está digamos lanzado oficialmente, aunque está en una fase de beta donde algunos grandes clientes están empezando a tratar de evaluarlo de Cloud Enterprise. ¿Qué me dices de Cloud Enterprise? Tú que lo sabes todo sobre Cloud Enterprise. Es una de las mejores opciones para grandes empresas y sobre todo para empresas que necesiten las funcionalidades que están echando de menos tanto de estándar como de premium. Es verdad que yo por ejemplo la semana pasada sigo muy de cerca en esta página que tenemos a la vista en la que se van viendo las diferentes features de las diferentes ediciones y cada vez van incluyendo más cosas y la verdad es que es muy interesante sobre todo la parte que muchos usuarios han estado echando de menos de Cloud y que estaban muy acostumbrados a hacerlo en server. Atlassian está cogiendo velocidad, está haciendo un montón de cosas dándose, sobre todo escuchando a los clientes respecto al backlog de nuevas funcionalidades y esta es una de las, ha sido siempre una de las más demandadas. Como has dicho tú, la velocidad que de crucer a Atlassian está empezando a ser enorme. También ese nuevo producto que anuncian para enero, que está en fase beta, que ya tenemos nombre. Nosotros lo sabemos pero no podemos decir. Bueno, el tema del día estaba por un lado, queríamos haber hecho un resumen pero la verdad es que la conversación con Fabián estaba siendo muy interesante, no he querido cortarlo porque creo que tanto es una persona que dentro de la comunidad tiene un tirón tremendo, le conoce todo el mundo, es muy amigo de Mikey Scott desde el punto de vista de esas reuniones y tiene de verdad el contacto con él, es una de las mejores cosas que os pueden ocurrir. Así que mejor ya hablar tiempo, el resumen lo tenéis en otros podcast de todo lo que ha ido ocurriendo y vamos a hablar unos minutitos, diez minutos al menos, Pedro, de Cloud Enterprise. ¿Qué me dices de Cloud Enterprise? Tú que lo sabes todo sobre Cloud Enterprise. Es una de las mejores opciones para grandes empresas y sobre todo para empresas que necesiten las funcionalidades que están echando de menos tanto de estándar como de premium. Es verdad que yo por ejemplo la semana pasada sigo muy de cerca esta página que tenemos a la vista en la que se van viendo las diferentes features de las diferentes ediciones y cada vez van incluyendo más cosas y la verdad es que es muy interesante sobre todo la parte que muchos usuarios han estado echando de menos de Cloud y que estaban muy acostumbrados a hacerlo en Server, que es la parte de la posibilidad de tener un entorno de preproducción. Atlassian se ha puesto las pilas con eso y la verdad es que la parte de sandbox que se puede ver ahí en la parte izquierda de la pantalla que pone beta, ya está trabajando con ello, están varios clientes dando feedback al respecto y es muy muy interesante porque permite a los clientes, como digo, tener una funcionalidad muy importante para entornos de pre, tanto de pruebas de apps como volumetría, pruebas de volumetría, bulk changes, para hacer un montón de cosas que ahora mismo están acostumbrados a hacer en Server de una manera natural. Recordemos que todos los usuarios en Server, accediendo a su cuenta MyAtlassian, tenían la posibilidad de crear esa developer license para no tener que utilizar en su instancia de preproducción la misma license key del registro o de la licencia comprada. Atlassian sigue permitiendo a todos los usuarios en Server y lo va a seguir permitiendo en la medida en que va a ser una funcionalidad que no van a restringir al menos de momento hasta 2024, luego ya se verá, pueden pasar muchas cosas de aquí a 2024, pero era algo que ha sido muy importante en todos los usuarios Server y esta parte de sandbox es importantísima. Entonces, como hablamos ya y vamos a hacer hincapié en que el cloud que hay ahora, el cloud que está promocionando Atlassian, el cloud con el que todos estamos viendo actualmente no tiene nada que ver, no va a tener nada que ver de aquí a un año, a seis meses, Atlassian está cogiendo velocidad, está haciendo un montón de cosas, dándose, sobre todo escuchando a los clientes respecto al backlog de nuevas funcionalidades y esta ha sido siempre una de las más demandadas y afortunadamente se está poniendo en marcha a pasos agigantados, así que es una buenísima noticia. Yo creo que es lo que más destacaría de Cloud Enterprise, puesto que ya te digo que lo demás, el resto de funcionalidades más o menos eran de esperar. La parte de storage igual, la cantidad de almacenamiento que tienen disponible las diferentes ediciones, las diferentes ediciones con 250 gigas en la parte estándar se ha estado viendo para determinadas organizaciones que no ha sido, no es suficiente, sobre todo para aquellas que están trabajando con grandes ficheros y por eso la opción premium y ultimate, o sea, y Enterprise es de las mejores opciones que hay ahora mismo. Yo también, si ya nos centramos en la Enterprise o recordamos que realmente la opción Enterprise todavía está, digamos, en early access, puesto que es muy compleja, ahora mismo se puede hacer una compra, digamos, tradicional dentro de lo que era la máquina de ventas tradicional de Atlassian, hasta la Premium, pero la Enterprise no, hay dos características o tres que a mí me gustaría resaltar también y que sobre todo para las grandes compañías son fundamentales. La posibilidad de unificar varias instancias, lo que se llama, no unificar, sino lo que Atlassian denomina escalado, horizontal y limitado, y es que yo voy a poder tener ilimitadas instancias gestionadas o guiadas, como la película El Señor los Anillos, un dashboard para gobernarlos a todos, pues más o menos van a hacer algo parecido. Y luego también ya de paso, para todas aquellas empresas que tenéis 10, 12, 14 clouds y cada una de su padre y de su madre y sin conexión, aparte de esta unificación a nivel de dashboard y la posibilidad de poderlo gestionar, la parte de facturación unificada, es decir, que se pueda consolidar la facturación unificada, bien sea a través del partner o bien sea directamente a través de Atlassian. Eso desde el punto de vista de procurement y desde el punto de vista de compras también es importantísimo. Uno de los aspectos también que tenemos que resaltar son los SLA, el SLA un pelín incluso mejor que el de Premium Support, perdón, el Cloud Premium, donde tenemos 99,9%, mientras que en Enterprise añadiría un 5 más, un 99,95% de tiempo de disponibilidad. Y luego en la parte de usuarios, ahora mismo los límites de usuarios, sea cual sea la modalidad de Cloud, están 10.000 usuarios, lo único que ocurre es que Enterprise lo que me va a permitir es tener, por ejemplo, cuatro instancias de 10.000, una de 2.000, una de 100.000, etcétera, y consolidar todo eso de una manera más o menos unificada. Una de las cosas que Atlassian ya está anunciando es la posibilidad de instancias de hasta 20.000 y 25.000 usuarios. Probablemente a lo largo del año que viene nos lo vamos a encontrar. Y también, por supuesto, la parte del Data Residency que está garantizada para la parte de Enterprise. Es decir, la posibilidad de decidir dónde o de saber dónde están los datos para evitar problemas y poder acometer adecuadamente cumplimientos regulatorios tipo GDPR, etcétera, etcétera. Dirías algo, Pedro, perdona, que te he interrumpido. Sí, nada, no, no, te estaba interrumpiendo de a ti. Hay que recordar que Atlassian tiene en EMEA dos data centers, uno en Frankfurt y otro en Dublín, y seguramente tendremos novedades y noticias al respecto en cuanto a nuevos CPDs disponibles para toda la zona EMEA. Habrá que ir esperando y es importante lo que acabas de decir de más de 10.000 usuarios. Eso fue una noticia muy importante anunciada en el Summit y de momento no ha llegado y Atlassian está poniendo foco en eso porque hay empresas que sí que están considerando data center como su solución, pero prefieren muchas de ellas irse a la nube y necesitan ese volumen de usuarios. Entonces, como bien has dicho, habrá noticias a lo largo del año que viene, pero es verdad porque hay usuarios, hay clientes que ya lo están observando, que Atlassian está haciendo movimientos de anuncio de este tipo de información, pero hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado porque no es algo que vaya a estar inmediatamente, hay que esperar noticias, Atlassian tiene muchos frentes abiertos, muchos melones ahora mismo abiertos y es importante tenerlo en cuenta. Va a haber noticias, yo considero que van a ser muy positivas, pero hay que tener un pelín más de paciencia. Va a llegar, pero todavía no está. Yo diría que quedemos atentos al Team 2021, a lo que va a ser el nuevo Summit, que estoy seguro que ahí va a haber anuncios de todo tipo, no solo relacionado con Cloud, por supuesto con Cloud, seguro, porque como has dicho tú, la velocidad de crucero de Atlassian está empezando a ser enorme. También ese nuevo producto que anuncian para enero, que está en fase beta, que ya tenemos nombre, nosotros lo sabemos, pero no podemos decir, porque hemos accedido a la instancia y ya no se llama como se llamaba, sino que ahora se llama como se va a llamar, y perdón el galimatías, pero dentro de unas semanitas lo vais a ver. Y todas esas noticias, sobre todo la parte de Cloud, de verdad, estar atentos, tener confianza. Yo creo que en dos años el Cloud Enterprise de Atlassian va a dar respuesta prácticamente a todos. Creo que hay una o dos grandes empresas españolas, tampoco puedo decir nada, pues nada más que eso. Pero es muy posible que haya en breve alguna gran empresa española con Cloud Enterprise, y eso también puede ser importante como efecto llamada, como gestión de riesgo y poder aventurar que la gente se va hacia ello. Y yo creo que va a ir mucho más rápido de lo que pensáis. Tened paciencia y yo creo que cuando hagamos la tercera o cuarta temporada de un paseo por las nubes de Atlassian, vamos a estar hablando de un enterprise consolidado, con un data residency perfecto, con un gestor de dashboard, con un dashboard gestor de instancias, estoy seguro, vamos, si no es ahora en abril, será en el Team Tour de septiembre. ¿No, Pedro? ¿No crees? Sí, y además yo quería puntualizar, comentar un tema bastante importante, y es que como todos nuestros clientes saben, todos los que con los que hemos estado hablando, todos aquellos que han querido irse de server a Cloud o están considerando irse de server a Cloud, están viendo que hay, o se han ido encontrando desde que Atlassian ha hecho el anuncio, con que hay bastantes, puede llegar a haber inconvenientes cuando se quieren llevar los datos de las apps que están almacenados en server a Cloud. Esto estamos poniendo en aviso a nuestros clientes para que lo tengan en cuenta, puesto que no todos los vendors están en su momento, estaban preparados para esto, para ayudar a los clientes de una forma, digamos, masiva, como se estaba haciendo o como había hecho Atlassian. Atlassian, recordemos que hizo el anuncio de poder hacer, del abandono de server y las opciones de Cloud y Data Center, y además anunció una serie de portales, una serie de hubs de información, donde los clientes podían ir para saber cómo tenían que emigrar los datos de sus aplicaciones a Atlassian, recordemos Jira, Jira Service Management, Confluence, BitPacket, etc., si querían pasar a Cloud o si querían pasar a Data Center. Bueno, en Data Center no era relevante la migración, pero sí en Cloud. Entonces, quería destacar que en muy poquito tiempo, los vendedores más importantes de apps están proporcionando a todos sus clientes información de cómo hacer esa migración para todos aquellos clientes que quieran irse a Cloud o que estén valorando la posibilidad de irse a Cloud. Uno de ellos es Tempo. Tempo está montando una serie de podcasts y una serie también de webinars en los que informa a los clientes de cómo hacer esa migración de sus datos. También, evidentemente, esto lo comento porque se apoyan mucho los partners y en ese sentido, todos aquellos clientes que estén interesados en hacer esa migración, en el caso de Tempo y de otros fabricantes, se pueden poner en contacto con nosotros para facilitarles, o bien ayudarles nosotros, puesto que nosotros ya sabríamos cómo hacerlo, o bien hablar con Tempo, ser el, digamos, interlocutor junto con el cliente para hablar con Tempo y ver la mejor manera de hacer esa migración. Estoy hablando de Tempo, pero estoy hablando de Refine, estoy hablando de otra serie de vendors muy importantes en el ecosistema que están cogiendo velocidad de crucero también con este tema, puesto que consideran, evidentemente, muy importante el tener esto resuelto para sus clientes. Efectivamente, ya lo iremos diciendo en próximas ediciones, pero vamos a ir siguiendo muy cerca las novedades, todas las mejoras. Ya sabéis que de momento, si estáis interesados en Cloud Enterprise, tenéis que poneros en contacto individualmente, caso por caso, directamente con Atlassian. Evidentemente, lo ideal es que lo hagáis a través nuestro y nosotros luego ya empezamos a mover esa oportunidad para que podáis también aprovecharos de esos programas tipo beta que existen para ese Cloud Enterprise. Las grandes empresas lo tenéis, tenéis esa posibilidad. Si queréis asumir un pelín de riesgo, porque vais a tener un montón de tiempo, vais a tener la posibilidad de acceder a esas instancias de manera paralela para que podáis ir viendo cómo pasar de un lado a otro, estamos a vuestra disposición. Así que tanto podéis contactar con Pedro, podéis contactar conmigo, podéis contactar con el equipo de servicio, con Luis Lobo, y nosotros os abrimos la mano para eso, ¿no, Pedro? Absolutamente. Pues en nuestra página web hay un formulario en el área de licensing, también en el resto de áreas de la página web, en el que se puede contactar directamente con nosotros a través de ese formulario y solicitarnos información, apoyo, consultoría, lo que se necesite, bien del área de licensing, bien de la parte de servicio, sin ningún problema. ¡Perfecto!